No sé qué pasó, pero sí, estaba muy ilusionado, estaba tan cerca que la ilusión y las ganas eran muy grandes y bueno, después desafortunadamente no pude estar. No, no, no me explicaron, me dijeron que me iban a llamar para decirme si estaba y si no estaba me iban a decir, pero no, no me llamaron.